Música Estamos en la localidad del Casarillo Vía Ligia del Cantón El Roble, del municipio y departamento de Huachapán Yo soy un pequeño agricultor de productos agroecológicos Aquí hago mi siembra de tomate, pepino, chile dulce, cebollín Y también cultivo mis cítricos, limones, guineos, así, varias frutas Entonces, cocos y a partir de allí que yo hago esto como más criterio Con más beneficios en invierno Voy a tratar de explicarles el porqué de la biojardinera Siempre hay necesidad de cultivar por diferentes razones Para mejorar la economía familiar Y para comer sano porque son productos agroecológicos Y allí pues que en el invierno yo he tenido el apoyo de un técnico de Fundesirán Y él me preguntaba que por qué yo no producía más en el verano Entonces le dije yo que el agua aquí es escasa en el verano Muy poco cae Entonces yo siembro un poquito Un poquito para poderme servir del agua potable Debido a eso surge la idea de hacer una biojardinera Esta biojardinera es algo muy importante y esencial para cualquier persona que se encuentre en estas condiciones Entonces él me decía que esa biojardinera consiste en reutilizar el agua servida, las aguas grises Entonces de allí nace la idea de, con el apoyo por supuesto de Fundesirán De hacer la biojardinera para nuestros beneficios Entonces les voy a explicar un poquito primeramente Cómo es que funciona De qué está hecha Para el conocimiento Entonces empezar diciéndoles que primeramente se necesita un poquito de caída Un desnivel para poder encauzar las aguas servidas Aguas servidas estamos hablando del baño Lavado de ropa Todo el aseo personal, lavado de manos Lavado de trastes Y así verán, todo eso son las aguas grises Entonces de allí, esas aguas hay que recaudarlas Encauzarlas más bien dicho Para luego introducirlas Primeramente después de encauzadas Pasan por un tubo y llegan a una trampa de grasa Allí queda la grasa en esa trampa En la trampa de grasa yo la hice de ladrillo Entonces, pero se puede de otra manera Y se puede hacer en cubeta o algún otro pedazo de barril Igual va, yo la hice de ladrillo Y allí se llega la corriente de agua Llega el filtro que es un barril Ese barril está, tiene adentro Pedazos de piedra muerta Pedazos de ladrillo Ripio Teja Este, cajo Cajo Grava Y así está compuesto Entonces También Hemos puesto unas matas de zacate de tiber Que ayuda también a la purificación del agua A quitarle lo más grueso de la contaminación Y luego llega un reservorio Para poder Recaudar el agua Es una pila Que agarra Aproximadamente Casi Dos metros cúbicos O como uno y medio Ese es el reservorio Y de allí Recojo todo el agua Ya Ya más o menos Quitándole lo más grueso De lo que es la contaminación De jabones Lejías Y algo Otras partículas De ansiedad Y de allí pues Para iniciar Decirles que No tiene mucho tiempo De estar funcionando Tendrá como un mes Y pues También me explicaron Que para empezar El agua No estaba tan apta Para plantas pequeñas Como que plantas sazonas Lo he utilizado en guineo Y unos palos de limón Y voy probándolo En plantas pequeñas También Así poco a poco No he No me he decidido Por echarlas por completo Para no hacer que No sea muy conveniente Entonces poco a poco Yo voy haciendo pruebas Ya lo probé En tomate grande No le hace daño Y ahorita lo estoy probando En un cebollín Pero a mediana escala Porque le hago un riego Por semana No me he decidido Gracias.